Aquí en el estudio tengo al alcalde de Doral, Luigi Boria, acompañado de Enrique Piñera, Rafael, perdón, otro Rafael, porque yo te puse Enrique, tu segundo nombre es Enrique, ¿no? No, no, es Rafael. Tengo a Rafael aquí, amigos oyentes de Asturias de Antolía Radio, agarramos al alcalde allí saliendo y le dije, no alcalde, usted se tiene que quedar un ratito conmigo, porque es que yo me he aguantado durante años la obra de la 25 avenida, ¿no? Calle, calle. De la 25 calle aquí en el Doral, porque mis oficinas estaban justamente enfrente de ese elevado que han hecho allí y yo me he aguantado la cola años, porque que ese puente era muy importante y que eso va a pasar rapidito. Bueno, ya el jueves le inauguran, bienvenido alcalde, qué bueno tenerlo en el programa. No, Lourdes, gracias por darme la oportunidad de estar contigo y de verdad una disculpa grande para ti, todos los que han tenido que por cuatro años, pues, tener que transitar por la 25 calle, porque de verdad que ha sido, tú sabes, aquí en Estados Unidos dicen no pain no gain, ¿no? Sí, 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 no, bueno, aquí en Estados Unidos y en todas partes, porque no sé en dónde más no pain, si no hay pain no hay gain en todo. Pero bueno, valió la pena, alcalde, aguantarse esos cuatro años de tráfico. Díganme ustedes, amigos oyentes que circulan por el Doral, el empalme de la 25 con el palmeto. Dios mío, o sea, Miguel Arcángel, protégenos, aquello era algo espantoso. Además, los negocios también afectados, porque para entrar en ese centro comercial que venden unos pollitos, por cierto, por ahí es bien rico y hay una cantidad de lugares buenísimos, ¿quién se va a meter ahí con esa cola? Ah, y la oficina, los obreros, el ruido, ¿valió la pena? Claro que sí, Lourdes. Recuerda que más de 2,600 empresas de logística tenemos aquí en la ciudad, dentro de las 12,000 que hacen vida dentro de Doral. Pero ahora con esta apertura del viaducto que vamos a inaugurarla el día 15 de julio, va a permitir de que mucho de esta carga pesada de todas estas empresas de logística vayan a ir directo al aeropuerto de Miami. También creo que hay un acceso a través de la 836 para el puerto de Miami. Entonces, esto definitivamente va a permitir de que estos camiones, pues, no circulen por las vías residenciales, que es lo que más nos afecta dentro del tráfico de nuestra ciudad de Doral. Y a ustedes aquí en esta emisora, que ya tienen cuántos, dos años, tanto tiempo. Vamos para dos años y también tenemos que pasar por ahí, pues, por la 25, sí. Ahora, alcalde, específicamente ese puente es para eso, para los camiones de carga vayan hacia el centro de Miami. ¿Eso para eso es eso? Bueno, básicamente es para todos. Pero eso nos permite a nosotros comunicarnos directo al aeropuerto de Miami, no al centro de Miami. Hay una salida que te permite ir hacia el centro, pero, y también hay un acceso que si tú agarras la 67 una vez que cruzas el viaducto, que esto era una idea que yo le estaba dando, porque yo pertenezco al CITAP, al Citizen Transportation Advisory Board del MPO, para que hicieran esa vía, una vía alterna para conectarnos con la autopista 112, que esa va a ser un alivio. Exacto. O sea, estás conectada con la 112. Claro. Ya no hay que ir desde la 36 y agarrarla por allá, por el aeropuerto. Bueno, tienes que ir a la 36 porque la 67 te lleva a la 36, pero es mucho más adelante, después de la 72. Después de la cárcel o antes de la cárcel. Exacto, mucho, mucho después de la cárcel. Entonces, eso es un alivio porque lo que más nos afecta a nosotros es la 72 avenida, que se tranca en todo eso. Entonces, por supuesto, son alternativas. Yo no digo que se va a acabar, porque eso es una falacia de siempre, que se va a acabar el tráfico, pero estamos creando alternativas para aliviar el tráfico, y una de ellas es esta 25. Después tenemos la ampliación, porque después viene lo que es la ampliación que va a conectar una rampa en la 117 avenida hacia la Torpaenca, a la altura de la Doral Boulevard, que nos ha permitido, junto con el Departamento de Transporte, tener un proyecto ambicioso de hacer una pasarela que va a conectar el bypass del norte de la Doral Boulevard con el sur de la Doral Boulevard. O sea, todos estos proyectos de solución le van a dar calidad de vida a los residentes de nuestra ciudad. Que lo merecemos, alcalde, lo merecemos, alcalde, porque esto de verdad, que hay situaciones de tan desesperantes como la que tuve el viernes pasado, pero en la 58 para montarse en el Palmetto. Sí, a veces se tranca. No, no, la del viernes fue, alcalde, desde la 70 y tanto hasta la entrada del Palmetto, estuve como una hora y cuarto, porque además de los vehículos también hay muchos camiones, porque esa es una parte allí como comercial, ¿no? Sí, es industrial. Entonces, aquello estaba muy, muy complicado. Yo me acordé mucho de usted el viernes, le voy a decir, sí, sí. Pero eso no, eso está fuera, eso está fuera, no de su familia. No, pero eso está fuera de la ciudad, yo por eso oro mucho y me curro. Por la 58 no es parte del Doral. No, a la altura de la 70, no, acuérdate que eso es la sección 15, al norte de la 58, y lo que es desde la 87 hasta la 79, eso pertenece al condado. Ah, ya, eso no es Doral. No, 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 y de hecho nosotros estamos reclamando una franja que va, si nos pueden darle hasta las 64 calles, para nosotros mantener eso de acuerdo a lo que es el downtown de Doral, pero realmente no pertenece al Doral. Que por cierto, qué bonito está el downtown de Doral, donde coincidimos el otro día a un evento suyo, qué bonita esa área. El área de todo lo que es los restaurantes, y eso apenas está comenzando, deja que eso, ahorita tú ves el ambiente nocturno con los jóvenes, ya no tienen que ir a otras ciudades a divertirse, y eso es lo que queremos, ese ambiente familiar. Doral es una ciudad familiar, y lo que queremos es a través del uso mixto, que es lo que nos ha permitido estabilizar nuestra ciudad, porque anteriormente se aprobaron muchísimos proyectos, y fue cuando yo fui electo que por fin pudimos darle y recibir toda la bendición de toda esta gente que venía a reactivar todos estos proyectos, más de 2 billones de dólares se han invertido en todo lo que son los proyectos de infraestructura, y vemos este downtown de Doral que va a tener un mainstreet, una calle paseo. Lo que me hace pensar que si va a tener todas esas cosas, el tráfico también se va a multiplicar. No, porque va a ser uso mixto, la gente va a poder hacer vida en el mismo lugar, trabajar. Eso es lo que usted quiere, que en vez de que vengan, no sea satélite, sino que la gente viva que vea. Lourdes, tenemos 80 mil puestos de trabajo, y solamente 4 mil trabajan y viven en la ciudad. Bueno, porque es que es muy caro, alcalde, compras una casa en el Doral, vale un millón de dólares, la gente tiene que ir a vivir a las ciudades vecinas. No, pero hay de todos los precios, y la idea es que cuando se genera esta oferta, los precios se estabilizan, no es que van a bajar, aquí se van a estabilizar, y va a haber precios para todos. Por lo menos que se mantengan, alcalde, porque hay un tema también de especulación con los precios, pienso yo, ¿no? No, pero va a haber precios para todos. Por lo menos de eso se quejan algunos residentes de la ciudad. Mire, por aquí le dice un oyente, mira Lourdes, ahora es una vida excelente, la más rápida, no lo digas mucho. Está bien, Nora, no digo nada, a mí también me parece que está muy bien. La 97, por ejemplo, cuando se abrió, nadie la conocía, y eso te conectó a la 74, desde la Doral Boulevard hasta Midtown me toma 7 minutos. Sí. Y de regreso 7 minutos, ¿por qué? Porque esa es una vía libre. Entonces, de eso se trata, crear la 109, la vamos a abrir ahora en agosto. Todas son vías que nos permiten a nosotros desarrollarnos y poder tener vías alternas. Alguien me preguntaba, mire, pero es que si usted toma las vías principales en hora pico, pero es que yo no tomo las vías principales, yo tomo la 33, yo tomo la 97. Los Caminos Verdes. Exacto, pero los que conocemos en Doral nos movilizamos en forma muy rápida, por eso los residentes están satisfechos con la labor que se está desarrollando para aliviar este tráfico, que por cierto es una labor de todos, porque si no tenemos ahorita la 82 Avenida Lourdes, que nos ha costado tanto trabajo, porque eso, ¿cuántos trabajadores no viven en West Miami, en Fontainebleau? Gracias a la comisionada y al comisionado José Pepe Díaz, que se han puesto de acuerdo y ahora estamos viendo que hay una reacción para que abramos esa vía lo más antes posible. Eso es un alivio para la 87 Avenida. Entonces, todas estas cosas hacen que se marque la diferencia en lo que respecta al tráfico. Sacha me engañó, Sacha Escalante me dijo que el puente se inauguraba este jueves, pero usted nos dijo que es el 15. El 15 de julio. El 15 de julio, o sea la próxima semana. La próxima semana. Ah, bueno, sí. Sacha, no me mires torcido, tú me dijiste, tú me dijiste que era este jueves, yo creí, pero bueno, o sea este jueves, o sea que ya hemos esperado tanto, que qué importa que sea este jueves o el próximo. Le preguntan por teléfono, la obra de la 74, entre la 114 y la 107, dice que ya lleva más de un año. ¿Qué obra es esa, alcalde? Sí, eso es la construcción de los muros antirruidos, pero ahí también se estaba poniendo toda la canalización. Todo esto, como saben, le pertenece al condado. Nosotros hemos insistido con ello en la sincronización de los semáforos para evitar el impacto del tráfico que se ha generado allí. Lo hemos tratado de mitigar, no ha sido fácil, pero para finales de este año es que termina. Yo no los puedo engañar, yo tengo que decirle la verdad. Eso va a estar listo entre octubre y noviembre. Esa es la promesa que nos han dado nosotros en el condado. Y nosotros hemos estado encima de eso constantemente para aliviar ese impacto. Más fácil que esté listo porque usted va a pagar elecciones en noviembre, ¿no? Bueno, lamentablemente. Está poniendo la chola, la velocidad, la cosa. Pero la realidad, Lourdes, la realidad es que los vecinos habían esperado por este proyecto años y justo en esta administración hicimos tanta presión que el condado por fin decidió hacerlo. Fue un año electoral, bueno, lamentablemente hay cosas que uno no puede prever, pero lo importante es que se hagan. Que se concreten y que se hagan. Ahora, fíjense, tengo muy identificado. Usted se puede quedar diez minuticos más. No me gusta conversar con usted, alcalde, porque es muy divertido, además. Tiene mucho sentido del humor. Vamos a identificar, Rafito, rapidito, y volvemos con Luigi Boria, porque les quiero contar un chisme. Este es el único alcalde que se opuso, que se opuso en la Conferencia Nacional de Alcaldes a un tema relacionado con Cuba. Vamos a identificar la emisora y ya volvemos.